¡Es Cuba! ¡Es Cuba! ¡Es Cuba! ¡Es Cuba! ¡Es Cuba! Espera, espera que se nos vive en un medio de aportar. ¡Lobramos para atrás! ¡Veamos a caer a caer a caer! ¡Veamos a caer 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 a caer! ¡Aquí delante no! ¡Aquí delante no! ¡Aquí delante no! ahí, ahí tranquilo, y vean cuando llegan las pumbas tranquilo, tranquilo no me digo que pasa nada uy, perdona papá, papá, tranquilo, tranquilo va para allá, va para allá y por aquí y por aquí ¡Pero, pese! ¡Pero, pese! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡Es el aire va a estar ahí! ¡Pero volverlo para allá! ¡No, no! No, ahora no hay agua, luego hay agua, ahora espuma.